Tomamos contacto con Don Danilo Velasco, el expresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Canep. Don Danilo, buen día. Les saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuchi. Buenos días, Marco. Buenos días, Rubén. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Don Danilo, en las últimas horas, la ASPB, en un conflicto que tiene con la empresa concesionaria del puerto de Arica, ha sugerido a los empresarios exportadores buscar otros puertos para salvar esta crisis mientras no se resuelva. ¿Qué criterio tiene la Cámara de Exportadores sobre esta propuesta? Bueno, nosotros hemos estado haciendo seguimiento justamente a esta problemática que viene desde el mes de agosto, desde la finalización del contrato que ha tenido ASPB con TPA. Como nosotros bien sabemos, el puerto natural que tiene Bolivia hace muchos años en temas de importación y exportación es el puerto de Arica. No solamente por la logística que obviamente viene a abaratar los costos, sino también por el Tratado de 1904. En esa línea, Bolivia siempre ha exportado gran parte y ha importado gran parte de la submercadería por el puerto de Arica. El buscar nuevas alternativas de envío de carga siempre es bienvenida. Se está trabajando en hacer pruebas, por ejemplo, por las hidrovías, se habla mucho de exportar por el Perú. Entonces, en esa línea creo que es importante ir avanzando. Sin embargo, creo que actualmente el tema radica en solucionar este tema, porque al final Bolivia y Chile tienen hasta un acuerdo bilateral en la C-22. Creo que es importante buscar los mecanismos de diálogo para que de alguna forma esto se solucione en el corto plazo. Sin embargo, a mediano y largo plazo sí se podría ver nuevas alternativas. Por ahora lo importante es buscar una solución al problema que está presente ahora, que es el tema del incremento de tarifas. ¿En qué medida afecta al sector este problema con la concesionaria del puerto de Arica? ¿Ha bajado el flujo de carga? ¿Ha bajado el flujo de importaciones y exportaciones? A ver, es importante, inicialmente el sector más perjudicado ahora es el sector importador más que el exportador. Sin embargo, muchas empresas exportadoras también importan insumos, por lo tanto, un cierto porcentaje también nos perjudica. Ahora, no olvidemos que la coyuntura es complicada, no solamente por el incremento de tarifas. Lastimosamente, la pandemia ha traído un problema logístico, incremento de costos en los fletes marítimos. Por lo tanto, hay un descontrol y, bueno, los que tenemos que pagar somos los exportadores, los importadores al final. Y creo que en esta coyuntura no deberíamos incrementar costos, más al contrario, ser eficientes y reducirlos. Entonces, lastimosamente se ha presentado este incremento, que obviamente perjudica, considerando, por ejemplo, el volumen de importación de carga. TPA indicaba, por ejemplo, que al año en el servicio de costo directo ingresan alrededor de 40 mil contenedores al año. Si nosotros asumimos que ellos indican que existe un costo cero, actualmente se cobra 40 dólares, estamos hablando de 1 millón 600 mil dólares en valor. Sin embargo, si existiría un incremento de un 50, 60 por ciento, obviamente que nos va a afectar mucho más. Don Danilo, ¿cuál es la posición de la Cámara de Exportadores? Si bien no parece ser la solución, búsquense otro puerto, ¿cuál es la posición? ¿Qué pedirían las autoridades de ASPB y cuál sería tal vez la gestión que podría hacer la CANEP con TPA? A ver, nosotros partimos de que ASPB justamente pela los intereses del sector importador-exportador y en este caso también es como el representante en el puerto de Bolivia. En esa línea entendemos la posición de ASPB porque realmente ha sido como una decisión unilateral y lamentablemente hasta el día de hoy no hay un acuerdo firmado, un contrato con TPA. Entonces, entendemos ambas posiciones. Lo que nosotros ahora hemos realizado es tener reuniones con la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Despachantes de Aduana, Cámara de Industria y CANEP, Cámara Nacional de Exportadores, en esa línea de coadyuvar y ayudar, porque básicamente este tema se tiene que solucionar estos días. Consideramos que lo más importante es el diálogo, consideramos que tenemos que tener una reunión conjunta con las bases interesadas y estamos trabajando en ello. Nosotros hemos pedido a ASPB que estamos dispuestos a coadyuvar y a encontrar una solución porque en caso contrario nos vamos a ver mucho más perjudicados si es que ellos empiezan a cobrar lo que es el cobro anticipado. Como cámara, ¿tomarán alguna posición? ¿Tomarán alguna medida? Porque obviamente están siendo perjudicados y asimismo, ¿podría usted cuantificar los daños? Bien, como decía anteriormente, nosotros ahora nos hemos ido reuniendo con diferentes cámaras y hemos ya mandado una nota que me imagino que ellos van a autoridades de ASPB. También pedimos que también pedimos que Cancillería intervenga, el Ministerio de Economía, porque ya esto tiende a agrandarse. Entonces, en esa línea hemos pedido que Cancillería también intervenga. Y estoy seguro que lo más importante es el diálogo. Creo que ha habido un malentendido, se ha tratado de buscar soluciones por los medios y creo que lo más importante ahora es reunirse para encontrar una solución definitiva. Pese al conflicto tarifario en Arica, el sector exportador continúa apuntalando la economía boliviana. ¿Cómo está el comportamiento del sector? Entendemos que los minerales, la exportación de minerales y otros sectores están apuntalando la economía del país. Por favor, ¿cuál es su lectura? Efectivamente, Marco, el primer semestre ha habido una reactivación económica y bueno, en el tema minero, por ejemplo, el incremento ha sido de 116%. Estamos hablando de solo minerales de extracción de algo de 1.500 millones de dólares. Es un dato bueno, pero principalmente esto se debe al incremento de los precios internacionales. Lo mismo pasó con alimentos. Por ende, ha sido un semestre positivo y esperemos que este segundo semestre sigamos en esa línea. Lamentablemente, existen factores, como había mencionado anteriormente, el incremento de los fletes marítimos, por ejemplo, que muchas veces perjudica. O en el caso de algunas navieras, por ejemplo, que han decidido cerrar, digamos, el mercado de Asia. Y bueno, por ende, existen menos contenedores. Pero, en general, los precios continúan siendo buenos y esperemos que hasta fin de año tengamos un balance positivo. En esa línea, nosotros valoramos la reactivación económica que, como sabemos todos, Bolivia se debe principalmente a la exportación de productos tradicionales. Pero también nosotros queremos trabajar en los productos no tradicionales. Otro dato interesante es que la manufactura también se ha incrementado casi un 60% y creo que eso es muy bueno porque tenemos ya alternativas de exportación con valor agregado. Señor Velasco, la cámara, el sector ya está reactivado completamente, todavía faltan compañías que, digamos, después de una crisis tan fuerte que sufrimos en Bolivia con la emergencia sanitaria colada extra a la crisis que deviene de 2014, ¿se puede decir que el sector está recuperándose? No, ni como tú bien decías, creo que la desaceleración económica viene desde el 2014. No olvidemos que en ese momento hemos llegado a exportar hasta 15 mil y 6 mil millones de dólares. Y bueno, considero que debemos trabajar para recuperar esos niveles de exportación. El año pasado fue crítico, se habló algo de 7 mil millones. Este año, bueno, vamos a superar esa meta, llegar a lo mejor a unos 9 mil millones. Pero creo que si queremos recuperar, tenemos que seguir trabajando, darle sostenibilidad a los volúmenes de exportación, dar condiciones, buscar nuevos proyectos, nuevas alternativas. En el tema minero, como habíamos mencionado, son pocos los proyectos actuales que existen. Minera San Cristóbal, por ejemplo, creo que es un modelo a seguir, pero muchas veces involucra también inversiones de afuera. Por lo tanto, estoy seguro que podemos desarrollar una minería más sólida, buscando condiciones para todos. Creo que Bolivia tiene mucho potencial y todavía no se lo está explotando de esa manera. Y lo que nosotros queremos es justamente eso, tener el diálogo con el gobierno, trabajar de la mano para darle sostenibilidad y, bueno, incrementar justamente estos volúmenes. Don Danilo, ¿qué está faltando en el sector para que se reactive completamente, para que se vuelva a los números positivos del 2014 que usted manifestaba? Bueno, certidumbre, creo que la pandemia de alguna forma nos ha bajado el acelerador a todos, somos más cautos. Creo que haciendo un análisis, el próximo año todavía vamos a estar justamente con las justas, tratando de medir y tanto las inversiones y demás. Pero considero que tenemos que empezar a desarrollar valor a nuestra economía, justamente con inversiones, creando industrias. Valoramos, por ejemplo, ciertas políticas del gobierno como arancel cero en bienes de capital. Creo que eso es muy bueno. Eso va a ayudar a que muchos empresarios se animen a importar equipos, maquinaria para hacer industria. Considero que, por ejemplo, en el tema exportador, a nosotros nos ayudaría mucho lo que es la certificación de devolución impositiva. Eso nos va a ayudar a tener mayor liquidez. Es verdad y es un tema complicado para nosotros, por ejemplo, el tema del tipo de cambio. Pero hay otros factores para ser más productivo, financiamiento. Considero que el tener tasas de interés bajas para el sector productivo va a ser importante y facilitar tanto la demanda interna como a las industrias. Por CDINs, por certificados de devolución impositiva, ¿cuánto debe el Estado al sector exportador? ¿Tiene cuantificado usted el dato? Bueno, existe un presupuesto anual. Entiendo que ha sido lento esta devolución. Creo que tenemos que ir trabajando con el Ministerio de Economía para que justamente esta devolución sea más eficiente. En muchos casos se demora hasta tres, cuatro años. Pero bueno, este año el presupuesto fue mayor al del 2020 y eso es bueno. Lo que necesitamos es darle mayor agilidad a esta devolución. Un tema que también ha preocupado en los últimos meses al sector exportador es el tema de mercados internacionales. En las pasadas gestiones el gobierno de entonces se ha preocupado por gestionar nuevos mercados. Abrió el mercado de China. ¿Cómo está en este momento el sector? ¿Hay preocupación por nuevos mercados? Bueno, nosotros hemos ido desarrollando una lista de productos y mercados. Como había mencionado, por ejemplo, el trabajar con los acuerdos comerciales, el AC22, por ejemplo, con Chile. Estamos trabajando con, bueno, Cancillería, tuvo una solicitud de hacer una lista de productos a Europa, a Estados Unidos. Y creo que es la forma de marcarnos para buscar nuevos mercados y productos que tienen mucho potencial. Ayer estaba reunido, por ejemplo, con algunos empresarios acá en Santa Cruz y ven interesante el mercado del limón, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho potencial en Bolivia y podemos llegar a ser productores, uno de los primeros productores a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos que ir desarrollando. Y el mercado está ahí, es Brasil, Chile, sin ir muy lejos. Lo importante es tener la normativa y poder exportar estos productos. Entonces, en ese marco, nosotros lo que queremos es trabajar de cerca con Cancillería, con el Ministerio de Comercio Exterior, para que justamente podamos consolidar nuevos mercados. En ese marco, ya la pregunta final, Argentina ha anunciado que va a abrir sus fronteras para liberar el tema del comercio. ¿Cómo están viendo esta situación? Bueno, efectivamente, el cierre de fronteras siempre perjudica. El trabajar en condiciones normales es lo mejor. Lamentablemente, Bolivia está siendo azotado por el ingreso de productos, tanto argentinos, yo diría principalmente, brasileños, y es por su tipo de cambios, por su moneda tan devaluada, y en muchos casos, por ejemplo, eso perjudica a la industria nacional. Sin embargo, creo que también hay que buscar alternativas para que nosotros podamos enviar ciertos productos a Argentina, Brasil, para que sea equitativo esta situación. Y, bueno, lo importante creo que es tener un mayor control, justamente para luchar contra el contrabando, que obviamente eso mata a cualquier industria. Lamentablemente, los precios son mucho más bajos. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho gestiones para la empresa Pil, que tenía un stock de 3 mil toneladas, justamente porque el mercado interno, por ejemplo, se vio que consumía más producto argentino, mucho más barato. Entonces, realmente es un tema muy delicado. Creo que tenemos que buscar mecanismos de solución para luchar contra este mal que nos hace, ¿no?, que es el contrabando. Don Danilo, le quedamos muy agradecido por su gentileza con la Razón Radio, ¿eh? Marco, el agradecido soy yo y, bueno, siempre predispuesto para cualquier entrevista. Un gusto. Gracias, don Danilo Velasco, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.